en Mérida, o puede estar en Nueva York, o puede estar, bien sabe. Pero bueno, no, pero es el gobernador, no digamos que no hay, porque él tiene responsabilidades. Les pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo, no las cumple. Y por eso tenemos que felicitar que el Consejo Legislativo le está exigiendo que gobierne como tiene que gobernar este Estado. Porque está bien, nosotros no vamos a ocupar de esto, pero él tiene una responsabilidad, una responsabilidad que debe asumir, ¿no? Pero más allá de las responsabilidades de obras públicas, él tiene responsabilidades como funcionario de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben, es un parapeto que domina el imperialismo para agredir a los gobiernos progresistas, revolucionarios como el nuestro. Dijo, bueno, llamamos al Estado venezolano a proteger la vida, porque bueno, esos hechos de violencia como los del 15 de abril no deben repetirse, casi que la culpa es nuestra de lo que pasó el 15 de abril. Porque hay una doctrina en los derechos humanos que los Estados son los que violan los derechos humanos, no un particular. Si yo ahorita llego y le doy un golpe a alguien, eso es una violación de derechos humanos. Pero si a mí me golpean es un delito, ¿no? Bueno, es la doctrina, pues, ¿no? Ah, entonces yo ayer les decía, bueno, el primer responsable de los hechos del 15 de abril es un funcionario del Estado, que es el gobernador de este Estado, que es el gobernador del Estado Miranda, que llamó a la violencia siendo un funcionario llamado a garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo de Miranda. Que en su Estado se dieron la mayor número de agresiones contra los CDI y contra los urbanismos chavistas, que en su Estado asesinaron a dos compatriotas en la limonera y él no hizo absolutamente nada. Entonces, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si quieren enjuiciarnos, comiencen por enjuiciar al gobernador del Estado Miranda, que es el primer responsable de los hechos de violencia del pasado 15 de abril. Gracias.